¡Muchas gracias! ¡Papi! ¡Muchas gracias por trabajar ahí! Me voy a cobrar, loco, no me voy a cobrar Me voy a cobrar, no me voy a cobrar Me voy a cobrar, no me voy a cobrar Me voy a cobrar, no me voy a cobrar Cuando me dijo que me voy a cobrar 50 me dijo que no voy a cobrar nada Esta plata es la que me vas a pagar a mí ¿Verdad? 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 Perú Hay cosas en la vida, como en el viaje que no se pueden prever pero siempre hay que estar despiertos para poder solucionarlo Vinimos a Sao Paulo por una razón importante reparar a la concha Cuando estábamos en Río Janeiro y luego de la entrevista en ESPN recibimos un mensaje de un seguidor de Sao Paulo Teo que nos preguntó si Concho necesitaba algo para reparar y si, le faltaba todo dijimos el problema fue que nos quedamos mucho tiempo en Río de Janeiro y parece que a Teo se le acabaron los megas porque cuando llegamos a Sao Paulo paró de responder ni siquiera para decirnos que ya no podía simplemente desapareció así que teníamos un pequeño problema y no veíamos solución aparente Entonces yo entro a un grupo de Fusca o que? Entro a un grupo de Fusca Ya funciona, es intermitente, ya marca y un grupo de Volkswagen en Sao Paulo y contacto al primer loco que puso su anuncio que arreglaba cosas yo le contacto a él y él me respondió fue el único que me respondió y el tiempo resultó siendo un bravo de bravos Fabio primero nos mandó donde su amigo mecánico para que veamos el motor y que vea si nos falta algo los chicos le revisaron el corazón a Concho y estaba perfecto todos los sonidos eran normales de un carro antigo y ahora quiero que vean algo miren, miren esto y mucha cosa y ahora me voy a dar una pelota porque me quiero brincar con el y le voy a dar una pelota y aquí es Subaru, eh? si Subaru claro, parado aquí es me gusta mucho aquí aquí tenemos mucho de ellos Tengo y luego era hora de conocer a nuestro futuro héroe y luego era hora de conocer y luego era hora de conocer Supuestamente el electricista no tenía tiempo para ayudarnos porque tenía que entregar dos autos para la semana próxima. Pero apenas llegamos a su casa paró de hacer todo lo que estaba haciendo para ayudarnos en el acto. Ahí está. Ahora voy a colocar el piso. Sí. Está bien. Ahora. No, 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 no. Soy brasileño. Está partido, está quebrado. Mucho viaje. Eléctrico, solo tú el perfecho. Sí, voy de atrás. ¿Atrás, no? ¿En serio? No está prendido, no. Fabio Marchal, o Berlín de la Casa de Papel, como lo llamamos, era un fanático y especialista en reparar la parte eléctrica de carros antiguos. Vivía de eso desde hace muchísimo tiempo y se hizo amigo nuestro muy, muy rápido. Además, uno se da cuenta cuando alguien sabe de algo. Y Berlín sabía mucho, mucho de bochos. Primero, Berlín no podía creer que el auto era peruano. Le daba vueltas al auto, lo miraba por todos lados, miraba la placa y se reía por la locura que habíamos hecho. Otra cosa que nos decía era que no creía que habían rodado siete mil kilómetros en este auto, sin tener tantos problemas como él hubiera pensado. Y segundo, y lo más gracioso para nosotros es que se pasó casi una hora mostrando a todos sus amigos del barrio la placa del auto que decía Perlín. Hasta ahora, allí te voy a volver, son quince mil. Son doce mil, doce mil. Todavía no sabíamos cuánto nos iba a salir la reparada concha. Berlín había parado de trabajar para darnos esa mano. Y todo el tiempo es valioso, nosotros lo sabemos. Aunque lo reparó todo muy rápido. Pero el conocimiento no tiene precio. Y nosotros teníamos que pagar lo que él nos diga porque ni en mil años, ni en mil años, hubiéramos podido reparar las luces del auto. ¿Qué es? Caraca, ¿pues es? Un mestre, ¿no? No, no, no sé. ¿Cómo va? Carbón. O cara, no... Acho que... Aquí está, aquí está ruim. El freno, cuando se frena no prende, también. Y cuando vas a la derecha, solo prende este aquí. La izquierda también prende aquí también. El carro está confundido. Está confundido. Caraca o curo. Este es loco lindo. No, ustedes son doidos. Ustedes son malucos. Todo el mundo decía así. Fusquinha, furquinha. Ustedes son malucos. Fusquinha es buen. Fue mucho... Sono muy... Muy bien, ¿no? No. Ustedes son muy chicas para ir para el Río de Janeiro. No pus a mi piel, nunca. Nunca? Je... Entonces, luego de reparar... todas las luces del auto en media hora. Faltaba lo más importante, comprar el vidrio nuevo para nuestro rompeviento, que venía quebrado desde que nos robaron. Y Berlín nos acompañó hasta el vidriero. Habló con el dueño y nos hizo un super precio. Fue ahí cuando me dio la noticia más buena y solidaria del día. Finalmente, para que segure siempre. Mano, muchas gracias. Papi, gracias por el trabajo ahí. No voy a cobrar, loco. No voy a cobrar, 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 no voy a cobrar. Vamos, vamos, vamos. Cuando me dijo que me va a cobrar 50, me dijo que yo no voy a cobrar nada, esta plata es la que que vas a cobrar a mí. ¿Verdad del vidrio? Me dijo cuando vio mi cara cuando me dijo 30, o sea, el vidrio está 30. Está en la instalación 20. Y ahí vio que mi cara cambió, pues de azul a verde. Pues lo fingiste, ¿no? No, eso es verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A pesar de no tener tiempo, Berlín quiso seguir con nosotros y llevarnos hasta el lugar. Aquí está la tienda de repuestos. Queríamos ponerle neblineros a Concho para poder conducir de noche, si era necesario. Entonces, se ofreció nuevamente a llevarnos hasta el lugar. En la ciudad de... No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí. Aquí, va. Aquí. Y, no, no. No, 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 no. ¿Qué envidia ahora, eh? ¿Cómo es ese viaje, no? Teníamos un gran problema, que lo teníamos resuelto hasta que la solución desapareció? De pronto, y tuvimos que buscar otra salida Y esa salida, llamada Berlín, fue como un ángel que nos cayó del cielo Aunque en ese momento fue un inconveniente grande En parte le agradezco a Teo, el mecánico que desapareció Por hacernos conducir hacia Sao Paulo para reparar a Concho Porque si no fuera por él, y su desaparición Jamás hubiéramos conocido a este personaje brasileño Lleno de carisma y bondad Y no les digo que nosotros tenemos mucha suerte Y que muchas veces parece que el destino nos juega en contra Pero el camino lo soluciona todo Claro, vos hay Oli ahí de una Netflix Tengo una serie ahí, casa de papel Pues es muy parecido a un actor, es muy parecido Berlín, olé el nombre Berlín ahí Salar el neblinero, que era súper sencillo Y hacerlo funcionar Y que después de una hora, salimos con las caras así Sin neblineros Hay cosas para que los brasileños son muy buenos Los cuadros para la derecha Menos para la burocracia, los trámites y arreglar algo Parece que no tienen voluntad Andan cansados, o el país es muy relajado Así que luego de este episodio, le escribí nuevamente a Berlín Abusando de la confianza nuevamente Para ver si nos puede ayudar Y adivinen que respondió Abra Está abierto El tipo es un genio Y miren, comienza todo de cero Y te lo da de cero Y comienza a arreglar todo y te lo deja afinadito al sistema eléctrico Me encantaría haber podido No, 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 no No está que nos ayude Hace años que no había un carro O el carro, conchito, con las luces para mí Y cuatro encima Beleza No para, no para ahí No para, no para ahí No para No para No para Los cabros Daniel, eres héroe. Ídolo. Crack. Gracias por estar. Cuidado, vá devagar. No vayas en cualquier lugar. Espero que lo hagan ese trajeto. Voy a enviar fotos a mi. No, a mi lado te vas a conversar. Ustedes están tranquilos. Mirando hacia atrás en el día, ¿Hubiera sido más fácil para nosotros decir que el mecánico no me contestó? Irnos del lugar Pero la clave del día fue Seguir buscando Y preguntar a todas las personas posibles Por ayuda Porque de una cosa sí que hemos aprendido En esta aventura tan larga Y es que hay gente buena En todas partes del mundo Lo único que tenemos que hacer Es pedir ayuda sin miedo Y la ayuda Eventualmente Llegará Buen trabajo Buen noche Buen vida también Buen vida Gracias por todo En serio, de corazón Te he ido Te he ido Escolamos original Escolamos Buen suerte Buen suerte Gracias Buen suerte Gracias 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 ¿Cómo hay gente así en el planeta? Hay gente como Fabio Que te da ganas de seguir viajando Creo que es hora de que tu papi agarre el volante ¿Vale? 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 ¿Puedo? ¿Vale? ¡Vale... ¿Vale?